Bien, a las 10.43 estamos en contacto con el presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja. Varios temas tenemos para hablar. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Matías? Un gusto. Igualmente, como siempre. Bueno, Daniel, empecemos por lo más nuevo, que es lo de ayer, la firma de la suba del salario mínimo. ¿Cuál es tu impresión al respecto? Ustedes firmaron, obviamente. Pero, ¿cuál es tu impresión sobre este movimiento? Bueno, en primer lugar, evidentemente, este año tenía una expectativa de inflación calculada en el presupuesto. Como bien sabemos, que rondaba el orden del 29, 30%. Y esto, si ha ido de ese parámetro, veremos la cifra final del año. También, obviamente, hemos tenido en cuenta que ha habido fluctuaciones muy fuertes de costos de insumos, sobre todo en la cadena alimentaria, que han repercutido en los alimentos. Y sin perjuicio de sostener dos criterios básicos, que es que la evolución del salario mínimo vital debe corresponderse con la evolución también de lo que es el ritmo de las paritarias, que son, por lo menos desde la perspectiva de un promedio de paritarias, en un contexto donde, evidentemente, inflación en la Argentina hay. Quiero reiterar acá muy claramente que nosotros somos consecuencias de la inflación, no la causa de la inflación. Pero, atendiendo a ello, es un factor que hemos tenido en cuenta. Y el segundo que hemos tenido en cuenta, muy fuertemente, también es el elemento de que no hubiera solapamientos ni acercamientos a los salarios básicos de convenios. Se sabe que el salario mínimo vital en el mundo es un piso para actividades no incluidas en convenios colectivos, normalmente, actividades de baja calificación. Y un punto de referencia para la economía informal, que, lamentablemente, la economía informal en nuestros países de América Latina y en Argentina también, es alta y ha crecido durante la pandemia. Entonces, esto no es preconizar informalidad de ninguna manera, porque nosotros somos defensores de la economía formal y creemos, además, que incentivar la formalización, acá hace falta una batería de medidas y queremos discutirlas o proponerlas al gobierno los efectos de mejorar el perfil de la formalidad, porque si no, tenemos una fuerte competencia desleal desde la informalidad, que no paga ningún impuesto, que no paga impuestos al trabajo, pero tampoco paga ningún otro tipo de impuesto, y que, además, compite deslealmente en el mercado. Entonces, todos estos factores, digamos, en síntesis, llevaron a una negociación árdua, como usted supo, y que culminó en un acuerdo. Y como dije en la firma del acto en Casa de Gobierno, señalé, fuimos un poco más allá de lo que teníamos previsto, pero entendiendo ese contexto y de carácter excepcional. Daniel, esto también se da en un contexto en el que ustedes están pidiendo desde hace rato el tema de cortar con la imposibilidad de despidos y cambiar también el tema de la doble indemnización. ¿En qué punto está esto hoy? Ahora está prorrogado hasta el 31 de diciembre por el gobierno, las dos medidas, es decir, el triple C, por el que llamamos el triple C, por la prohibición de suspensiones y despidos y el agravamiento indemnizatorio, la duplicación indemnizatoria fue convertida en agravamiento indemnizatorio en determinado momento, y esto lo hemos considerado una señal, pero una señal en el sentido de decir normalicemos también las relaciones laborales, digamos. Vemos que hay un régimen de emergencia que sin perjuicio de no compartirlo en las medidas podíamos entender como que era una reacción en función de lo que fue el 20 de marzo del 2020, es decir, había que enfrentar la pandemia y evitar una diáspora, digamos, desde el punto de vista económico, con el ATP y desde el punto de vista del empleo. Pero, bueno, todo este cuadro, ya venimos con más de 12 meses de crecimiento del empleo en el sector privado y en el sector industrial, modesto, ¿y por qué modesto? Y nosotros creemos que cuando uno tapona la salida termina taponando la entrada porque nadie se anima a contratar y nosotros pensamos que hoy es el momento de visualizar alguna modalidad, alguna forma de contratación de la emergencia para recomponer un mercado laboral que se ha caído a la informalidad o a la desocupación. Esto es así y esto es un dato, las cifras incluso en la región que ha dado la Cepal durante el 2020 son fuertes y si nosotros comparamos los últimos, la cantidad de empresas que teníamos en 2014-2015 eran 600 y pico de mil y ahora tenemos 500 y pico de mil. Sobre todo esto, independientemente de los efectos de la recesión, la pandemia ha sido devastadora también para muchas actividades industriales o que están en línea con otras actividades. Cuando uno habla de gastronomía, hotelería, bueno, todo esto está todavía muy fuertemente resentido, pero también quienes les proveen los insumos porque obviamente desde tanto del punto de vista alimenticio como de otros sectores que están comprometidos en esas cadenas. Ahora, ¿esta situación los lleva a tener alguna reunión con el gobierno? ¿Están buscando alguna reunión con el gobierno? Bueno, estamos primero con los ministerios de desarrollo, con los ministros de desarrollo productivo, ministro de trabajo, estamos en permanente contacto. Bueno, ayer tuvimos oportunidad de vernos unos minutos con el nuevo jefe de gabinete, el doctor Juan Manzú, donde evidentemente queremos reunirnos con él y obviamente también con el presidente de la nación con quien hemos hablado, fundamentalmente para ir transmitiendo nuestras inquietudes, nuestras posiciones. Ayer hablábamos de este tema en la reunión que hubo entre las CGTES y el Grupo de los Seis en el marco de la finalización del Consejo de Salario. El propio presidente reconocía que era la esencia de la democracia por plantear coincidencias y disidencias, pero hacerlo en el marco de un diálogo, primero, respetuoso y segundo, constructivo. Y este es nuestro objetivo y es nuestra misión, porque además creemos que esta reactivación que heterogénea todavía produce en bastantes sectores, puede generalizarse y puede ser el envión para un crecimiento que además lo queremos sostenible, digamos. No lo queremos coyuntural o circunstancial, sino verdaderamente sostenible. ¿Y estas reuniones, Daniel, están en marcha? ¿Están pedidas? ¿Tienen fecha? No, no. Fecha no tienen, estamos en ese proceso. Hay que entender que el jefe de gabinete acaba de asumir hace 24 horas, ¿no? Daniel, muchas gracias, ¿eh? No, un gusto en saludar. Igualmente. Daniel Funes de Rioja, presidente de la UIA, 10.51, Tande y venimos.